Ah, 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 tuto vale y ordenale, se yo, guau, guau, ah, que paso chico estrés, ah, ah, BLC, Flurfiaco, guau, mancha golfa, ah, sí, purfi, guau, 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 barrio santo, yo, ah, guau, 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 guau. Viendo a él es como clares frente al espejo, me está diciendo chico corre, no te harás viejo, esto huele incienso, es puro poison, el gloria de Van Morrison, a better tomorrow, por los sueños que nunca se cumplen, que Dios te ampare y te alumbre, compadre trust me, chilling con mi mami, en el sofá abriendo su pelo, ni más ni menos, mientras me lío uno de huevo, yo creo en lo que hago, auténtica actitud y got the juice hermano, do you know what beef is, chucho perdido ladrando, están ladrando por mi, los manda a dormir, los manda a dormir, como Lurit de Zero Inch, es buena así chulo, do you know what I say, buscan amor y no saben con quien, fumando con mi bro, buscando la paz, si estas colas pues me put your hands up, la vida le dio sorpresas, allá conmigo no le duele la cabeza, ah, entre lujo y la carencia, condenales no es ni moda ni tendencia, como Fernando me mandalo a la mierda, y mi chucho piensa mal y acierta, te apartamos de que la gente es estúpida, y nada da vida chula, por mi rinconcito de su cuerpo, baila, baila morena, puro zuquero, tu rap es un nuco, o en la nenuco, hey yo, voy a verte a tu concierto y ya no te escucho, hoy los niños crecen antes, ah, pero mayores, hace más tarde, lo describimos como pastorales, la puta buena, ciudad de vacaciones, chao, esta democracia está en pañales, y quisimos exportársela a los musulmanes, puro fracaso, como volver a vender droga, cuento cuentos que se acaban, nena, no gana mi respeto tu chirona, yo te hablo, Fania, Anaca, Ona, fumando con mi bro, buscando la paz, si estas colas pues me put your hands up, la vida le dio sorpresas, bailas conmigo, no le duele la cabeza, ah, entre lujo y la carencia, tutto vale, no es ni moda ni tendencia, como Fernando me mandalo a la mierda, y mis chuchos piensan mal y aciertan, ah, acierta bitch, chico G, indavil, modus operandi, phrases en cartel, slack loopies, sobre ganadores como Frankl, paf cheles, pasando misiones, no hablan por la cara esos chavales, grandes nevadas, no veía a nadie, ahora vienes, no, no puta que te largues, día grises, pagos una campana, en Apalusa, te acerco la bolsa, bajo va cárter, donde las apuestas, sweeps, dieme, ah, ahora como es la cosa, mentalmente fuera, fa forever, ilegal, ilegal, double capela, la tana llena, mi más frecuencia, de chucho a chucho, no hay problema, ah, smoke cold day, ah, no llores por nosotros nena, oh, gama, eh, to' la cluma, eh, la que hay, gata, puta, ah, 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 ah